Hace ya unas cuantas semanas que acabó la temporada y hemos hecho repasos, hemos hecho mensajes navideños Hemos hablado un poquito de los pilotos que más y que menos me han gustado a nivel personal Y me he juntado incluso con Adrián para hacer una gala de premios Y que tengáis lo más parecido a unos goti en el mundo de la Fórmula 1 Premiando según qué categorías y según qué pilotos, los mejores, los peores, todo tipo de maniobras Tenéis la serie en el canal Pero ha salido recientemente dos top 10 pilotos de la temporada, ¿vale? Y a diferencia del que hace la propia Fórmula 1, que sinceramente no me gusta porque no se sabe exactamente quién lo conforma Han salido dos que están formados por los protagonistas Un momento, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Una alarma para que te suscribas porque todavía no te has suscrito Vergonzoso lo tuyo ¿Por qué me gustan estos dos top 10? Porque están formados por los protagonistas, amigos, los jefes de equipo y los pilotos, ¿vale? Y sí, lo de la alarma lo había configurado a posta para hacer el running gag Tenemos un top 10 según los jefes de equipo, según la gente que paga a los pilotos Y según los propios pilotos que dicen Tú, compañero, lo ha hecho así de bien, ¿vale? Así que vamos a ponerlos en pantalla Vamos a comentarlos un poquito las pequeñas diferencias que existen entre uno y otro Y vamos a ver si estamos de acuerdo o no, ¿vale? Básicamente me parece curioso estos dos puntos de vista de la temporada, ¿no? Desde los jefes de equipo y desde los propios pilotos evaluándose a sí mismos, ¿vale? Vamos a empezar por el de los jefes de equipo, ¿vale? El de los jefes de equipo es este El mejor piloto es Max Verstappen Para sorpresas a absolutamente nadie Pero vamos a empezar de abajo arriba, si os parece bien, ¿vale? Décimo han puesto a Checo Pérez Los jefes de equipo, ¿vale? Décimo me parece la mejor posición a la que pueda aspirar Checo Pérez en un top 10 Y de hecho, si me lo pones el 11 y metes en este top 10 ¿Qué te digo yo? A Pierre Gasly, como quizá veamos luego en el de pilotos Tampoco me parece mal Noveno Russell, ¿vale? Que son seis posiciones menos que el año pasado Las posiciones, los números que veis, están en comparación a 2022 Y estoy de acuerdo, ¿vale? Creo que Russell ha sido peor que el resto de pilotos que tiene por encima Quizá hay ahí con Albon, porque son circunstancias distintas Podría haber una pequeña conversación Incluso Piastri, que su año de rookie ha estado muy bien Pero quizá no tan brillante como para ponerle séptimo No lo sé Si tienes en cuenta el factor de rookie, te lo puedo comprar Pero sí, novena posición para Russell me parece bien O sea, de hecho me parece un top bastante bien hecho Salvo por alguna sorpresa Octavo Albon, me parece que se merece estar en un top 10 este año, ¿vale? O sea, se ha carrileado el solo a Williams, ¿vale? Es verdad que la aportación genuina de Sardin con un punto Pues bueno, no le ha venido mal a Williams Pero digamos que si hay que hablar de Williams este año Hay que hablar de Alex Albon, ¿vale? De Logan Sardin No salen palabras tan positivas Piastri, como digo, rookie Su primer año de Fórmula 1 Teníamos muchas expectativas con él Y yo creo que las mínimo las ha cumplido Incluso creo que nos ha dejado con más todavía Y al lado de una bestia como Norris Lo ha hecho bastante bien Norris ha sido mejor objetivamente hablando de todo el año Pero cuidado con Piastri que es su primer año en Fórmula 1 Y eso es lo que mola de Oscar Piastri Ver el potencial que tiene Y lo poquito que ha tardado en poder competir contra los más grandes, ¿no? Carlos Sainz sexto, ¿vale? No me parece mal Me parece una buena posición para Carlos Sainz Pero esto es lo que yo no entiendo, ¿vale? No entiendo poner a Hamilton No entiendo por qué los jefes de equipo han puesto a Hamilton Por detrás de Leclerc Yo creo que Leclerc puede estar por delante de Sainz, ¿vale? De hecho, creo que tendrían que ir seguidos En el orden que quieras, pero seguidos, ¿vale? Porque Leclerc ha sido el de las poles de este año La alternativa a ganar carreras y tal Pero Sainz al final, en los momentos en los que Ferrari pudo Fue él el que ganó la carrera en Singapur O el que consiguió la pole en Monzano Que es como el sitio más característico donde Ferrari podía hacer cosas Pero es verdad que Leclerc finalmente consigue quedar por delante del Mundial Me parece que están los dos que hay argumentos para poner a Leclerc o a Sainz Uno delante del otro Pero lo que no veo, de verdad, es en qué momento Leclerc ha hecho mejor temporada Para los jefes de equipo Que Hamilton O sea, yo esta temporada de Hamilton Y ahora lo comentamos con el top 10 de los pilotos Es que me parece No diré una de sus mejores temporadas en Fórmula 1 Pero sí que En algunos de sus 7 Mundiales No lo ha hecho tan bien como esta temporada Creo que este año Hamilton Ha demostrado que también Ella lo hizo en otros momentos de su carrera, sobre todo en McLaren Incluso sin tener el mejor coche Puede conseguir grandes resultados y puede hacer grandes hazañas O sea, la regularidad que ha tenido La cantidad de veces que ha estado en el top 5 Apenas le recuerdo errores El error más grosero que le recuerdo este año a Hamilton Es Qatar La salida de Qatar Que se llevó a Russell por delante Pero No veo de ninguna manera Como Hamilton puede estar por detrás de Leclerc En esta lista O sea, creo que los 4 primeros Deben ser Verstappen, Alonso, Norris y Hamilton En el orden que quieras Siendo Verstappen siempre el primero ¿Vale? Pero esto es lo que más me descuadra No sé qué pensáis vosotros Por supuesto en comentarios Dejad vuestra opinión Pero yo aquí no estoy de acuerdo Con los jefes de equipo Con el resto de posiciones sí Pero poner a Hamilton detrás de Leclerc Lo siento Pero no lo comprendo La verdad Para mí Esto no está bien No pasa nada No voy a ir a A cada jefe de equipo A cogerle de la pechera A decir cómo se te ocurre Pero No No lo veo de ninguna manera En qué momento Leclerc Ha hecho mejor temporada que Hamilton Un Leclerc que no ha sido especialmente regular Que ha tenido momentos de brillantez Ni de broma Mejor que Que Lewis Hamilton Y luego el top 3 Han puesto tercero a Norris ¿Vale? Me parece justo O sea Si me hubieras puesto a Hamilton ahí Tampoco me parecería mal Segundo Alonso Me parece el segundo mejor piloto de la temporada ¿Vale? De De sobra Y primero Verstappen Es que esto no hay ni por qué Ni por qué debatirlo ¿Vale? O sea El primero Verstappen Ya está Sencillo Easy ¿Vale? Me parece curioso Que esta sea la opinión de De los jefes de equipo Especialmente con el caso de Hamilton De verdad que No termino de comprenderlo O sea El sistema de puntuación Por cierto Lo he leído Han hecho A cada jefe de equipo Que hiciera su top 10 particular Y han repartido los puntos En función de como si fuera una carrera ¿No? Al piloto que ponían mejor Le han dado 25 puntos Total No nos han puesto aquí La puntuación final ¿Vale? Entiendo que por no Alimentar más polémica Pero Bueno El criterio ha sido ese ¿No? Cada jefe de equipo Ha hecho un top 10 Y ha dado pues 1 o 2 puntos Tal Como funciona una carrera Una carrera normal De Fórmula 1 Así que nada Verstappen a los honoris Un podio súper respetable Y Exceptuando La cuarta y quinta posición De Leclerc y Hamilton Que yo los invertiría Me parece un top Muy Muy bien pensado Por parte de los jefes de equipo ¿No? Al final Un poco manejan De Fórmula 1 esta gente Y ahora que tenemos El otro que para mí Es todavía más importante Que es el de los propios pilotos Catalogándose entre ellos ¿Vale? Diciendo pues tú Compañero Lo ha hecho así de bien O así de mal Y aquí hay sorpresas Aquí hay sorpresas Por ejemplo La gran sorpresa Que salta a la vista es Aquí no está ni Russell Aquí no está ni Russell ¿Vale? O sea Entra Gasly Y desaparece Russell Décimo vuelve a ser Checo Pérez Yo lo siento Pero si tengo que decir Quien ha hecho mejor temporada Entre Pérez y Russell La ha hecho Russell Vale O sea La temporada de Pérez Es un mierdón La temporada de Pérez Es un mierdón Empezó bien Por supuesto Pero es el peor subcampeón De la historia Que al menos ha sido subcampeón Por supuesto Y enhorabuena Pero hasta el propio Checo Pérez Está en su casa diciendo Vaya mierda temporada me he marcado Esto no se puede volver a repetir Entonces Si me dices En un top 10 ¿Cuál de los dos tiene que faltar? Para mí Tiene que faltar antes Pérez Que Russell Dentro de que Russell Tampoco ha sido brillante Que sería otro décimo puesto Pero En esto no estoy de acuerdo La verdad Si uno de los dos tenía que caer Era Checo Pérez Que sé que suena raro Que el subcampeón No pueda aparecer en un top 10 Pero De verdad Que creo que Russell Ha hecho mejor temporada Que Checo Pérez Luego está Pierre Gasly Noveno ¿No? Que es como el que entra En el lugar de Russell Buen año De Gasly La verdad Y sobre todo con el factor De nuevo año en Alpine Viendo como funciona Alpine Viendo lo jodido Que es competir Contra Esteban Ocón Está muy bien El año de Pierre Gasly No me parece que lo haya hecho Especialmente mejor que Ocón Pero sí que con todas estas circunstancias ¿No? De nuevo equipo Lo que decíamos Y esta nueva Apuesta de Gasly Por correr un equipo A ¿Vale? Después de estos años En Alfa Tauri Y en Toro Rosso Y su experiencia fallida En Red Bull Bueno Creo que ha recobrado confianza Y sí me parece justo Que pueda estar en un top 10 Pierre Gasly La verdad Creo que podría estar No me sobra del todo Un Pierre Gasly Un Pierre Gasly Aquí Sinceramente O sea No eché en falta otro piloto Quizá ya os digo Russell Pero sacaría antes de este top 10 Quizá a Pérez Que al propio Pierre Gasly Piastri octavo Aquí le bajan Una posición ¿No? Respecto a otro que era séptimo ¿Verdad? Sí Le bajan Y le cambian la posición con Albon ¿Vale? ¿Quién lo ha hecho mejor? Piastri o Albon Piastri Tienes que contar A la hora de evaluarle Con el factor rookie Creo que es importante Y con el coche competitivo Evidentemente Y luego Albon Con un coche poco competitivo Pues ha conseguido Que a veces Durante algún momento de la temporada Williams fuera un equipo De zona media Que es algo que Sin Albon este año No habríamos visto así Así que bueno Entre Albon y Piastri ¿Quién lo ha hecho mejor? Yo creo que te puedo Comparar lo de Albon Te puedo comprar lo de Albon Pero es verdad que el factor rookie De Piastri está ahí No sé con cuál quedarme Cualquiera de las dos posiciones Me parece bien O sea El que me quiera poner por delante Albon de Piastri Se lo compro Y el que quiera hacerlo al revés También La verdad Si me preguntáis a mí Si me hacéis mojarme Me quedo con Piastri Por el factor rookie Porque incluso a principio de año Cuando McLaren No estaba tan competitiva Se vio Que podía estar Más o menos cerca Lando Norris Entonces igual Ponía Piastri por delante Porque al final Albon Ha competido un poquito En tierra de nadie Y es más fácil Destacar con un coche De la zona baja Respecto a otros coches De la zona baja Que en la zona alta De la partida Entonces bueno Ponía Piastri por delante Pero vaya Que me parece correcto Y aquí está lo que os decía Que estoy más de acuerdo Con este top 6 De aquí Sainz sexto Igual que en el de jefes de equipo Me parece bien Me parece correctísimo Leclerc quinto Lo que os decía antes Puedes poner a Sainz por delante Por la victoria de Singapur Por Monza Al podio O puedes poner a Leclerc Porque en general Es verdad Que el que más ha exprimido El Ferrari Es Leclerc Que tiene irregularidad Y mil millones de cosas Que ya hemos hablado Durante todo el año Me da igual Os digo lo mismo Entre quinto es esto Uno y otro Me parece guay ¿Ha quedado Leclerc por delante En el mundial? Pues por el quinto Me parece bien O sea Entendible Perfectamente No sé cómo habrán sido La cantidad de puntos Exactamente Pero entiendo Que no habrá variado mucho O sea No habrá mucha diferencia Entre Leclerc y Carlos Sainz Y el top 4 Es que es este Para mí es este Es indiscutible Lando Norris Cuarto ¿Vale? Lo que ha hecho Con McLaren es espectacular Podría ser tercero O podría ser segundo ¿Vale? Entre el segundo Tercero y el cuarto Como me los coloques Me da un poco igual Sí que creo que Hamilton y Alonso Tienen que estar delante De Norris ¿Vale? Sí que creo que Tienen más mérito Lo que ha hecho Hamilton o Alonso Dentro del coche Que tenían Que Lando Norris Que también está brillante Que ha estado espectacular Pero En esos pequeños matices Esa pequeña diferencia Yo me quedo con Hamilton y Alonso Y También cambiaría El orden de posición De Hamilton y Alonso ¿Vale? Igual que os decía antes Que creo que la temporada De Hamilton es muy buena Y mejor que algunos Algunos en los que Ha ganado mundiales En los que la competencia Era Bottas O una Ferrari Que se autoboycoteaba Creo que lo de Alonso Es mejor todavía La verdad Creo que lo de Alonso Es que Alonso También nos olvidamos De una cosa Corría en un equipo nuevo Era un cambio De equipo ¿Vale? O sea, corría con un motor Porque no había corrido En toda la era híbrida O sea Es que el El factor Fernando Alonso Más allá de los 42 años Que se ha repetido Infinidad de veces Es que Era un equipo totalmente nuevo Un equipo totalmente nuevo Y lo que ha hecho Es una barbaridad Desde la primera carrera Ya puso el coche En el podio Su compañero No ha conseguido Ningún podio este año Que vale que el last stroll Que es muy justito Pero creo que esto es importante Por eso para mí Alonso es el segundo piloto del año El tercero sería Hamilton Y cuarto sería Norris Entre Hamilton y Norris Te puedo comprar un poquito De conversación Y el mejor Aquí vuelve a ser Max Verstappen ¿Vale? Así que bueno Me parece Si me tengo que quedar Con cuál de los top Dos top 10 Estoy más de acuerdo Me quedo Con el de pilotos Con el de pilotos ¿Vale? Porque al final Ya os digo Pondría a Alonso Delante de Hamilton Pero me parece Menos erróneo Que poner A Leclerc Por delante de Hamilton Por ejemplo Este me parece Peor Top ¿Vale? En mi opinión In my honest opinion Pero por supuesto Esta es Solo mi opinión Y quiero leerla vuestra En comentarios Por supuesto Cuál es vuestro top 10 ¿No? Aunque no seáis jefes de equipo Aunque no seáis pilotos Aunque sea José Luis Desde Albacete Que me está viendo Pues también me interesa Leeros ¿No? Y evidentemente Dar el vuestro Yo no he hecho Top 10 este año Como tal Pero vamos Ya os digo Tenéis una gala de premios Premiando un montón de cosas Que si os interesa Mi lectura de temporada Pues podéis Podéis verlo Y también tenéis El mensaje de navidad Que subimos hace poco Para hablar un poquito De toda la temporada Así que nada Dejamos por aquí este vídeo Me pareció interesante Compartir esto Y por supuesto Vuestras opiniones En comentarios Feliz navidad a todo el mundo Feliz año Y nos seguimos viendo Con contenido ¿Vale? Que esto no para La fórmula 1 puede parar Pero yo Yo no paro amigo No paro amigo No paro amigo